¡Hola, hello! Soy Katia Moore y bienvenidos de nuevo a mi canal. Por fin estoy de vuelta. ¿Me habéis echado de menos? Muy bien. A ver, estamos a principio de enero y eso significa que... correcto, estamos en temporada de rebajas. Así que hoy os propongo ir de rebajas y a ver qué es lo que encontramos ahí. Lo primero pensaba pasar por Mango y luego, si tenemos suerte y tenemos tiempo, luego pasamos por el Zara y a ver qué es lo que encontramos ahí. Por cierto, tengo una sorpresita guardada para vosotros al final del vídeo. Así que por favor, quédate conmigo y no te vayas. Ya sabemos que lo más interesante suele desaparecer los primeros días. No sé si a vosotros, pero a mí me pareció que este año la gente está pisando fuerte con las rebajas. Vamos a ver si encontramos alguna cosita interesante. Mi consejo, chicas. Antes de ir de rebajas, haced una lista de compra. Luego os servirá de ayuda. Vamos con mi primer look. Para él, elegí este vestido de punto fino color marrón. El vestido es bastante simple, así que me pedía algún accesorio. Creo que con el cinturón queda mucho mejor. Lo combiné con unas botas de antes y para romper la gama en tonos marrones, añadí un bolsito de color libra. Siempre cuando creáis un look monocromático, añadid algún puntito de color. Sea un pañuelo, sea un bolso, cualquier cosita para resaltar un poquito el look total. ¿Qué tal os gusta? El outfit número 2. Aquí me probé el vestido de flores con el cuello recto, que por cierto, este tipo de cuello se llevará esta temporada también. Este vestido colgado en la percha no me decía nada, pero puesto queda bastante bonito. Pues lo combiné con los zapatos de suela gruesa, que este zapato es una buena alternativa a las botas de suela gruesa, pero no quedan tan robustas. Y el bolsito libra hace juego al estampado de vestido. Y encontré esta chaqueta de twig para completar el look. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Como la chaqueta tiene un corte más casual, la podemos combinar con varias prendas. Y da un look arreglado, pero relajado a la vez. Siguiente look para los amantes de la medida niñe. Cuando vi este vestido pensé, aquí iría bien una camisa blanca. Así que busqué una camisa blanca básica y lo combiné con el vestido. Que también podéis combinar con un jersey fino, cuello vuelto o con una camiseta cuando hace mejor tiempo. Y el zapato es el mismo del look anterior, que por cierto, bastante cómodo. Vamos con el outfit número 4. Un look muy recorrido, tejano, una camisa básica y lo que le hace resaltar es este chaleco de punto. Que por cierto, los chalecos seguirán como tendencia. Lo digo por si veis algún algún chaleco de rebajas. Para completar, añadid los accesorios, alguna cadenita, los pendientes y ya está. ¿Qué tal? ¿Os gusta este look? Como otra opción sería sustituir el chaleco por esta chaqueta tweed, que está muy bonito también, ¿verdad? Y por último, para hacer el look más desenfadado pero elegante, sustituimos los zapatos de tacón por los zapatos de suela gruesa y añadimos el chalequito de punto. He de decir que todo el calzado que probé resultó ser bastante cómodo, que yo, como paso muchas horas de pie, doy importancia a eso. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Quedaba muy poquita cosa en la tienda. Igual tenéis más opciones en la tienda online. Probad porque igual quedan más tallas. Como siempre, abajo os dejaré los enlaces de cada prenda. Chicas, en Zara me pasó algo parecido. Mi talla suele desaparecer enseguida. No encontré ni zapatos de mi talla. O sea que tuve que probar calzado de una talla más, porque no quedaba nada. Sé que yo calzo 39 y siempre vuela. Así que bueno, vamos a conformarnos con lo que hay. El primer look me salió muy cómodo. Botas altas, una falda tipo polipiel y una chaqueta efecto pelo. Aquí poco tengo que añadir. Un look casual y bonito. Os recomendaría aprovechar las rebajas y buscar una falda de piel o polipiel. Es un buenísimo fondo de armario. Infalible, vamos. Para cualquier look, para cualquier temporada. Y si os sale con algún descuento, pues mejor que mejor, ¿verdad? El siguiente look me salió un tanto sesentero. Que por cierto, la estética sesentera se llevará muchísimo la próxima temporada. La temporada primavera-verano. Así que os doy así como un pequeño adelanto. Vamos con el siguiente look. Como ya os dije que quedaban muy pocas tallas y muy pocas prendas en la tienda. Y cuando vi este pantalón pensé, bueno, me lo llevo y luego pensaré en algo. Y de camino al cambiador, vi este cardigan y pensé, pues genial. Porque vamos, queda a la perfección. Como el cardigan también lleva las flores de color fucsia, pues me combina perfecto con el pantalón. Y con zapatos no tuve tanta suerte. Estos me gustaron mucho, pero al ponerlos resultaron bastante incómodos. Pero bueno, si tenéis algún calzado claro, blanco o algunos salones de color blanco, pues quedaría fenomenal. Y bolsos de rebajas no quedaban nada. Así que este modelo es de nueva temporada. ¿Qué tal? ¿Os gusta? Y el último look es muy yo. Me gustan las prendas de piel. Me siento muy cómoda poniéndolas. Pues este pantalón acolchado tiene un punto muy interesante. Y lo combiné con la blazer, que si fijáis, el cuello también lleva pues combinado de piel. Un look elegante, actual y muy práctico. ¿Os gusta? Decidme cuál es vuestro favorito. Bueno, ya hemos terminado por hoy. La verdad ha sido bastante reto porque quedaba muy poquita cosa. Pero bueno, yo creo que os gustará. Como siempre en los comentarios votamos por vuestro look favorito. Y por supuesto, la sorpresita que os comentaba al principio del vídeo. Sorteamos un detallito muy bonito. Así que para participar en el sorteo, como siempre, estar suscrita a mi canal, tocar la campanilla, poner el corazón y dejar el comentario. Y luego, pues no sé, dentro de una semana elegiremos el ganador o ganadora que recibirá este fantástico regalito en su casa. Así que dejad los comentarios, participad en el sorteo. Y bueno, os deseo muy buenas rebajas productivas. Sobre todo, rebajas inteligentes. Un besito y hasta la próxima.